buenas chicos soy foxmart que os traigo un nuevo video al canal en el video de hoy vamos a ver cómo poner un video en segundo plano en youtube desde el móvil en principio le tendríamos que dar un vídeo al menú de inicio y en las notificaciones de hecho ahora ha tardado en saltar porque estaba editando la miniatura ella tiene la miniatura siempre caemos en el edificio no sé la verdad es que quieren darse de su calor mutuamente yo es que digo el jocito bueno yo mejor voy con él y por lo menos pillo los restos y si viene alguien él me salva porque le habría dado las armas buenas aunque ahora acabo de triunfar como los chichos y me ha pillado una legendaria scar que digo que coño hace en la entrada una legendaria loco he pillado todo pistolas ya no me voy con el Cherokee que el Cherokee si